hola a todos hoy día vamos a hacer un nudo de anzuelo que es ajustable y podemos mover segundo anzuelo depende de tamaño de carnada que tenemos ok primero que vamos a hacer pasar el nylon por el ojo de anzuelo vamos a hacer un nudo de anzuelo vamos a hacer un nudo de anzuelo ok ahora podemos cortar el sobrante tenemos el primer anzuelo listo y para el segundo anzuelo vamos a hacer lo mismo pasar por el ojo de anzuelo vamos a dejar el tubo al lado de anzuelo en este caso necesitamos entre 15 a 25 vueltos de líneas y 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 Gracias. A ver, le cortamos sobrante. Como que puedes ver, tenemos un anzuelo que es ajustado. Podemos moverlo hasta más arriba, depende de carnal. Este sería el nudo de este anzuelo. Si te gusta este video, suscríbete por favor. Y si te gusta ver más videos, puedes...